Bueno, pues hoy voy a hacer posiblemente la crítica más inútil, inservible y, vamos, olvidable que he hecho en este canal. La crítica de Empire, de 1964. Vamos, un título así puede decir muchas cosas. Tramas, no sé, internacionales, algo que pasó en la Empire State, un imperio, no, nada. Esta película de un tal Andy Warhol, que no sé nada más que esta película, pues perpetró esta cosa a la que mal llamaron película, a la que mal llamaron obra de arte. Entonces, bueno, yo puedo entender muchas cosas en esta vida. Hay películas realmente vomitivas en su enfoque moral, que son consideradas cine, que yo las considero cine, pero esto me parece una tomadura de pelo. Hay cine experimental, hay cine muy independiente, muy introspectivo, muy difícil de entender, pero lo de esta película es que no hay ni quien lo entienda. Entonces, te dirás, bueno, si no consideras una película, ¿qué haces criticándolo? Lo he dicho siempre, hombre, no pretendo ser un crítico profesional, aquí hay mucha subjetividad y critico todo lo que veo. ¿Sabéis lo que significa todo? Quiere decir que hasta que no haya criticado todo lo que he visto en mi puta vida en este canal, prácticamente, no voy a parar. Y digo prácticamente porque realmente hay cosas que no critico, porque son secuelas, porque son sagas, porque son cosas así, y digo, vaya, con esta ya sirve, ¿no? Pero es que... ya me entendéis, ¿no? Ya me entendéis. Incluso algún día, si terminase de hacer la larguísima lista y me veis apuradico, tiramos de secuelas y remakes y cosas así, ¿eh? O sea, a mí de 1964. Esta película dura ocho horas, ocho horas y pico, 485-86 minutos, no sé si recuerdo mal. Y básicamente la cosa va así, el director se plantó en un edificio de la Rockefeller Foundation, a unas manzanas del edificio de Empire State ahí en Nueva York, plantó la cámara, enfocó en Empire State y la dejó grabando ocho horas. Y ya está. Y eso es la película. Dice, ¿me estás tomando el pelo? ¿Me estás trolleando? No, 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 no. Él trolleó. Yo no estoy tomando el pelo a nadie. Puso la cámara y esto dura ocho putas horas. El mismo plano. Y va pasando el tiempo. Ni música, ni nada. No hay nada. Solo ves el puto edificio. Ya está. Ya está. Simplemente. Como si fuera una cámara de seguridad. Eso es la película. Ya está. Y tú dirás, ¿has visto todo esto entero? No, obviamente no. Vi una especie de clip que duraba unos minutos y ya está. Con eso te sirve, porque con eso lo has visto todo. Y no es la primera vez que critico algo sin verlo entero, quiero decir, Blue Seed la critiqué sin verla entera, pero hay realmente poquísimas excepciones. Podría decir que este, posiblemente sea esta la segunda o tercera cosa que critico en el canal sin haber la visto entera. Y mira que me he tragado mierdas que me han gustado poquísimo, como Haruki susumilla, que la vi entera y está hartísimo, ¿no? Simplemente con esto no voy a hacerlo, es estúpido. Pero, eh. ¿Hay alguien en su existencia que haya visto esta película ocho horas en el mundo? Creo que no, ¿eh? Igual sí, yo qué sé. Pues nada. No sé qué más decir. No es nada esta mierda. Nada. Está ahí. No aporta nada a nadie. No es para recomendarla ni no recomendarla. Es... Nada. Ya está. Estoy gastando tiempo de bullying. He gastado el review de hoy para esto, pero dije, bueno, algún día voy a tener que hacerla y lo metí aquí. ¿Cómo descubrí la película? Todo esto. Eh... Estaba... Me parece que estaba buscando, eh... En plan... Películas que ostentasen récords o que tuviesen... Sí, cosas raras al producirse, tal. En plan... Películas con el plano secuencia más largo o... Con el plano secuencia... No, hay películas que están hechas todas en un plano secuencia. Eh... En plan secuencia más largo o películas con la cámara en mano más bailarina del mundo o películas hechas en luz natural o películas hechas grabadas en tiempo récord. Cosas así. Estaba buscando y encontré esta mierda ostentando algún récord o top de mierda, ¿no? Bueno, pues ya está. Ya está. Eso... Esos minutos que he perdido yo viendo esa mierda y que podéis perder vosotros si os apetece. Ocho horas de vuestra vida. O las que queráis, podéis dar al repli. No sé. ¿Qué coño pasaría por la cabeza de este tío cuando hizo la película? Nada, la voy a desvariar, ya. Si estáis perdiendo el tiempo, no voy a decir nada interesante en el vídeo. ¿Qué pensaría el tío cuando hizo esta película? Dijo... Voy a ponerle la cámara. Hacer algo experimental. ¿Experimental de qué? ¡Gilipollas! Dije que te dejaste la cámara encendida porque eres tonto y... Pues que era 1964, quiero decir. Esto tendría que estar conectado con una toma de energía. Alguien tendría que estar manteniendo el trasto. No. Es decir, accidental no creo que fuera. No sé. No sé. Pues nada. Adiós y tal. Joder. No sé.